En este momento presentamos la nota informativa de hoy. La tarde de este viernes 30 de septiembre en la ciudad de Catamayo se llevó a cabo la clausura del curso de coctelería y bocaditos. El estudiante Julio Cárdenas dio las palabras de bienvenida. Compañeros estudiantes, público presente. Antes que nada les damos una cordial bienvenida de parte de los estudiantes que han participado en este curso de cocina, especialidad de coctelería y bocaditos. Les damos la cordial bienvenida. Esperamos que los bocaditos, los cocteles sean de su agrado. El brindis lo realizó el señor consejal Manuel Jiménez. Estos eventos se les dé el real, si es necesario como se lo está haciendo aquí. A ustedes unas felicitaciones sinceras, una alegría estar aquí nuevamente con ustedes y no espero que sea la última. Ni la primera, sino que sigan, sigan así capacitándose, que eso es lo mejor para nuestra vida y para nuestros hogares también. Así es que por esa felicidad tan grande que siento estar aquí, también creo que la de ustedes al culminar otra semana más en otro ámbito de lo que es gastronomía, pues felicidades sinceras y salud con todos. El chef Víctor Carrión se dirigió a quienes han participado en el curso de coctelería y bocaditos. De parte de mí, pues quiero yo agradecerles por la aceptación que hemos tenido a este curso de coctelería y bocaditos. En esta semana hemos compartido muchos temas relacionados a este trabajo de lo que es la parte también de la gastronomía. Como ya dijeron anteriormente, pues es un impulso para que los jóvenes que deseen emprender sus negocios, deseen aprender incluso ahora que vienen festividades, navidad, fin de año, puedan hacerlo tranquilamente en su casa, con su familia, con sus amistades. Lo importante de ahora es que hemos elaborado una gran variedad de cocteles con todos los licores que tenemos en el mercado, como es con vodka, con tequila, con whisky. Hemos preparado varios métodos de preparación, hemos hecho licuados, hemos hecho directamente al vaso, hemos hecho también shackeados con las coctelerías que las chicas ya lo saben manejar. Hemos querido indicarles esto para que ellos puedan emprender su negocio. De parte mía, pues quiero yo felicitarles a los jóvenes que asistieron y agradecerles por la aceptación a estos cursos que estamos impartiendo en Catamay. La representante del GAT municipal, la ingeniera Jacqueline Saraguro, expresó su agradecimiento a quienes han participado del curso de coctelería. Como lo dijo el chef, creo que son prácticas que cada una de ustedes lo van haciendo y les deseo los mejores de los éxitos, porque aprender, creo que preparar un cóctel, un whisky, a darlo en ciertas ocasiones es algo mejor. Que salimos de la rutina y creo que les deseo lo mejor de los éxitos a cada una de ustedes, ya que lo están siguiendo semana a semana los cursos que vienen. Agradecer también a Mariana por prestarnos aquí su casa para que puedan hacer la degustación de los cocteles, de la comida y próximamente creo que tienen lo que es la preparación de la cena navideña. Como se nos viene ya la navidad, esperamos que lo sepan y poner en práctica en cada uno de sus hogares y muchísimas gracias nuevamente al chef por impartir sus conocimientos. La entrega de certificados de capacitación lo realizaron los representantes del GAT municipal de Catamayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!